Música Nos quedamos con estos 7 multiversos que producen decimales en el módulo 9 sobre b. Todavía los tenemos que ir depurando y comenzamos las maniobras con el multiverso 1. Música Ya habíamos dicho que son factores de denominadores que representan a decimales, y en esta nueva disposición resulta que los diferentes tipos de esos decimales se mezclan. Para irlos identificando, les anexamos sus características. Usaremos estas columnas y vaciaremos la información que ya conocemos. Pongamos la de los denominadores de arriba. Y señalamos el tipo de decimal que genera. Los tres primeros son decimales exactos, y el cuarto decimal con periodo mixto. Podemos reconocer que esta información es la de los sumarios. Aquí registramos la cantidad de dígitos por decimal o cantidad de dígitos por anteperíodo. Aquí, la cantidad de dígitos que hay en el periodo. Por acá, la raíz digital del denominador. En esta, la del decimal. Y en esta última columna anotamos el tipo de dimensión que genera la combinación como progresión. Y repito, todo esto ya nos debe ser familiar. Lo nuevo se presenta en esta sección en verde. Si lo vemos, son las mismas progresiones que las de arriba, salvo que se les ha agregado el primo dominante P. Para reconocer plenamente de qué estamos hablando, vayamos una vez más a las guías. Pues esas combinaciones vienen siendo estas. Son las similitudes de las que hablamos en una ocasión anterior. Regresemos. Ya que nos ubicamos, muestro las características. Y por primera vez conocemos a este tipo de combinación. Y hay que hacer algunas aclaraciones. La primera es que la cantidad de dígitos por periodo está indefinida. Esto se debe al primo. Principalmente porque no es una constante. Es una variable que considera a la infinidad de primos. Además, en lugar de indefinido, pude haber puesto la palabra variable. Pero por la inestabilidad de los primos dominantes, es más acertado decir indefinido. Lo otro que hay que notar es que sus dimensiones están pendientes. Eso lo atenderemos en videos posteriores. Por ahora nos concentramos en la formación de los multiversos. Tenemos cuatro combinaciones arriba y cuatro similares abajo. Esto es un punto de partida, pero no es el acabado definitivo. En base a los comportamientos que he observado, en esta tercera combinación hay una variante y la integro. Por las diferencias que hay en la información, confirmamos que efectivamente son dos variaciones. Hay que ver que en la segunda el exponente del 9 es al cuadrado. Es una especie de número trivial que se presenta en la sección de primos. Y bueno, de esta forma hemos definido al multiverso 1. Lo que haría falta es considerar las limitantes de la variable n. Y ya está. Vamos a proceder de forma análoga para definir los demás multiversos. Aplicamos el mismo manejo del 9 al cuadrado en todas las listas. Aquí lo podemos ver. No sé qué tan conveniente sería hacer videos de 40 minutos o más. Todavía no terminamos con estos multiversos y podemos seguir, pero por hoy hasta aquí lo vamos a dejar. Lo que hemos conseguido es un arreglo importante para la investigación. Y tan importante es que hasta lo vamos a nombrar. Para usos futuros lo referiremos como ramal de multiversos. Ya continuaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!